Mi señora, yo no soy vuestra señora, ni siquiera soy una señora. Fui parida en el fango de madre cualquiera y sola en el mundo logré malvivir. Yo no la culpo con tanta miseria, pensaba que yo iba a morir. Por no hablar de mi padre, no supe quién era, ni pude sentirme orgullosa de él. Era un soldado de paso a la guerra, Dios sabe en qué tropa o cuartel. Con tan rancio linaje, bien pude elegir profesión. La más vieja del mundo, en tan distinguido me soy. Aún sois mi señora. Señora, ¿cómo podría ser yo una señora? Las señoras presumen de gracia y virtud, de pureza, modales, distante y altivert. Qué duro resulta guardar la virtud en la cuadra con tres a la vez. Si quisierais mirarme, miradme a los ojos y ved a esta zorra bañada en sudor. Para los hombres soy solo un antojo, me vendo al mejor comprador. Si al mirarme no veis la virtud reflejada en mi piel, no dudéis en pagar y seréis bienvenido al burdel. Jamás he de negar que lo dulcinea. Quitaos la venda de los ojos y vedme tal como soy. Enseñasteis el cielo, maldigo ese cielo, jamás será mío. No habléis más de él, de todos los ternos que me han ultrajado. Vos sois el más sucio, el más cruel. Vuestras tiernas locuras me parten el alma y llenan mis ojos de llanto y dolor. Yo sé defenderme de golpes y ofensas, más no de dulzura y amor. Yo no soy dulcinea, soy puro pecado mortal. Soy aldonza la puta, aldonza, ramera, sin más. Ahora insisto, presencia, mi señora dulcinea. ¡No! Mi señora, yo no soy vuestra señora, ni siquiera soy una señora.